El diputado Gustavo Porras introdujo en la Asamblea Nacional una iniciativa de cambio de régimen de cinco organizaciones reguladas bajo la Ley de Organismos Sin Fines de Lucro. Se trata de la Asociación Española Nicaragüense, la Asociación Club Terraza, Asociación Nejapa Country Club, Country Club de Chinandega y la Asociación Centro Ecuestre Cozibolca. El objeto de la iniciativa relata que la nueva definición de organismos sin fines de lucro no las hace compatible con la normativa debido a que realizan actos de comercio. Por tal razón, la iniciativa busca establecer condiciones especiales para el efectivo traslado al régimen jurídico mercantil. En el artículo 1 de la propuesta de texto, se hace referencia a que las organizaciones en cuestión quedarán sin personalidad jurídica en un plazo fatal de 90 días a partir de la publicación y entrada en vigencia de la iniciativa de ley. El artículo 2 de la propuesta del diputado Porras explica que en caso que las personas jurídicas decidieran no continuar con su actividad económica, se procederá conforme a la ley de la materia. La iniciativa fue presentada por Gustavo Porras este 10 de mayo ante la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional y será discutida y aprobada en plenario el próximo 17 de mayo. Marcos Medina, Noticias 12.